de la Vuelta a Colombia. Hola JJ, televidentes de Teletoca Noticias, un saludo especial desde Onda en el departamento de Tolima, donde ahora descansamos luego de una jornada bastante estresante en esta Vuelta a Colombia, un ascenso vertiginoso al Alto de Letras y después un descenso de 90 kilómetros, bastante técnico para los ciclistas, pero muy estresante para el resto de la caravana. La victoria para Robinson Chalapuz, la primera que consigue en 15 participaciones en la Vuelta a Colombia. 30 kilómetros de ascenso con una fuga de pocos hombres para que en el Alto de Letras cruzara primero Hernán Aguirre del Colombia, tierra de atletas. Luego, un solo descenso de Robinson Chalapuz, mostrando las características que se deben tener. La confianza que uno tiene, conocer la bajada es muy importante. Y además tener sangre fría para descender cerca de 90 kilómetros ampliando ventajas con el grupo del líder, pero también para saber cuándo regular para vivir un momento especial. Hicimos esta etapa dos veces, la conocía muy bien. Yo creo que era mi oportunidad de ganar la Vuelta a Colombia, la he buscado durante 15 años que la he corrido y esta es mi primera victoria. El líder y el resto de favoritos dejaron en la Chalapuz que no amenazaba el top 10 y en el descenso fue más de concentración para no tener sorpresas. La bajada es muy estresante, no se puede uno desconcentrar porque en una curva de pronto te puedes caer o te pasa algo. Entonces había que controlar y agradecerle a mi equipo que hicieron todo ese trabajo que era bastante difícil. Este sábado se correrá la penúltima etapa con partida en Mariquita y Meta en el Alto del Vino. Por nada que tendrás dos premios de montaña de primera categoría y llegada en puerto de categoría especial. En tu éxito compra lo que más te gusta. Aprovecha 30% de descuento pagando con tarjeta éxito, 20% con otro medio de pago en todas las frutas y carnes de cerdo. Exclusivo por nuestro canal de compra y recoge. 7 y 42 de la noche y continuamos con el seguimiento de esta vuelta a Colombia. Y también hay que mencionar que lo que vemos tradicionalmente en las transmisiones de televisión es el grupo de ciclistas, los ataques y las victorias. Pero también hay una gran cantidad de personas y sobre todo de vehículos que va detrás en esa caravana garantizando que los ciclistas puedan estar más tranquilos y tengan todo lo necesario para poder cumplir con su objetivo. Esto es lo que se ve tradicionalmente en las transmisiones de ciclismo, pero detrás de ello hay más de 50 vehículos que cumplen funciones específicas y tienen un orden para rodar en la caravana. Los directores deportivos la premisa de ella es marchar por la derecha, mantener la caravana corta, no hacer cortes si no han sido ordenados y estar atentos a los llamados para ir al grupo a asistir a sus corredores. Detrás del lote va el carro del comisario, el del médico oficial, el auxilio mecánico neutral, las motos de jueces, las motos de transmisión de televisión y los carros de los directores técnicos que tienen que aprender a moverse allí. Eso es manejando con cuatro ojos y estar muy pilas porque si uno chocar un carro no vale la pena, se arregla y ya, pero de pronto atropellar a un ciclista eso no tiene perdón de Dios. Los años de estar en el lote dan la experiencia para que los momentos de más estrés se puedan solucionar sin colisiones ni afectando a los ciclistas. Ya tenemos como un idioma entre nosotros que cuando hay alguien acercándose uno se mantiene quieto, no hace movimientos bruscos, que todos confiamos en el uno del otro. El lote se concentra en pedalear, cuidar energías y disfrutar las etapas. Detrás de los ciclistas todos los vehículos y sus ocupantes se preocupan por todos los detalles adicionales para que los deportistas puedan dedicarse solo a competir. Mañana entonces serán 140 kilómetros, dos premios de montaña de primera categoría y metan el Alto del Vino con premio de categoría especial. Oportunidad para los escaladores, pero también para los hombres favoritos al título para atacarse y buscar sacar diferencias antes del circuito final en la ciudad de Bogotá. Con la cámara de Iván Gómez, soy Diego Sandoval con toda la información de la Vuelta a Colombia 2021 para Teleantioquia Noticias JJ. Usted tiene más información en estudio. Muy buenas noches. ¡Gracias!